Vamos a continuar desde donde nos quedamos, nos quedamos en el barco volador En el capítulo anterior falló un poquito el video al final Lo único que faltó por hacer es, bueno si lo hicimos pero no se escuchó Hablar con las personas que están donde está el chufaf Luego subir, pasar al otro lado, hablar con las personas que están del otro lado obviamente Donde está el chufaf igual Cambiamos de locación que es como a la esa como parada De autobús que parece parada Hablamos con las personas y ya para aumentar un poquito el porcentaje de juego Ahí lo importante es la esfera Entonces también, ahora si que no era tan importante Pero también se los comento para que no olviden hacerlo Pain, ¿cómo es posible diferenciar a los Epeyo? Me siento súper bien porque hemos ayudado al prójimo y encima nos hemos ganado una esfera Si, vamos a usarla después Vamos a la senda de las rocas Ongo Se emisión monstruos en la senda La liga juvenil prepara una gran operación Y no tiene personal para vigilar la senda de las rocas Ongo La están invadiendo los monstruos Otra vez esos indeseables A lo mejor por aquí hay una esfera Ahora nos toca a nosotras seguirnos Señorita Jonah, me alegro de volver a verla ¿Se acuerda de mí, verdad? Hay que decirle que sí para aumentar el porcentaje Ah, eres Jaival de la liga juvenil Jaival, ¿verdad? De la liga juvenil Realmente, ¿se acuerda de mí? Es un gran honor, señorita Jonah Desde la primera vez que hablamos La liga juvenil también se ha dedicado a la casa de sierras Nosotros la liga juvenil Clasco, sigue tú Nosotros la liga juvenil Para entender mejor el pasado de Spira Podríamos dedicarnos con tesón a la búsqueda De ruinas y esferas Vale, ya perderemos de vista a esos dos Los hombres de Leblanc han pasado por aquí Sí, han venido a encargarse de nuestro problema con los monstruos Es que la liga juvenil se está preparando Para una operación importante y falta personal para las patrullas Por eso el camino que lleva el cuartel está lleno de monstruos Os aviso, si no vencís a los monstruos del camino No podréis seguir adelante ¿Aceptáis el desafío? Sí, por supuesto Entendido Encontraréis monstruos hasta llegar al ascensor Exterminarlos y avanzar hasta el cuartel Eso es todo, buena suerte Clasco, muéstrales el camino Por supuesto, por aquí por favor Venga, a cazar monstruos Bueno, aquí hay que hablar con estos Y tras la queda del clero Se formaron por todas las organizaciones independientes Cuyos miembros eran principalmente ex-legionarios Los ex-legionarios de todas las regiones unieron Y así nació la liga juvenil La liga de la liga Snush Le llaman el suicida porque luchaba sin temor a la muerte La liga fue formada por ex-legionarios unidos Por una gran admiración y respeto a Snush En estos momentos la liga juvenil se prepara para desafiar A Nuevo Yevon Tras dos años de escaramosas Por fin ha llegado el momento de medirnos en la batalla Cuando llegue al ascensor que lleva al cuartel Habrá cumplido la misión Señorita Yuna, tenga mucho cuidado En el fondo del barranco Tienen una guarida, unos monstruos muy poderosos Y baja desprevenida, puede ser peligroso Señorita Yuna, tenga mucho cuidado Bueno, vamos a ver con clasco Te veo desanimado Es que han pasado muchas cosas desde que nos trajiste a la calma Acabé siguiendo a la capitana Lucille cuando subió la liga Yo también me lo hice Pero sigo siendo solo un guía Y lo único que quiero es montar en Chocobo más veloz que el viento Todos hemos de que hablar con él para aumentar el porcentaje de juego Nueva misión A la liga juvenil le falta personal de vigilancia Ayúdalos a exterminar a los monstruos de la hacienda de las rocas Recuerda que los monstruos prefieren atacar cuando la niebla está espesa Objetivo llegar al ascensor del cuartel de la liga Ok, aquí tenemos el accesorio Vamos a dejárnoslo hasta llegar abajo Y ahorita matamos monstruos Ahí están Cofre Etermas Ahí creo que no hay nada No Cofre Cofre Cola de Phoenix Acá creo que tampoco hay nada Ultra Poción Aquí ya no hay nada Esta no sirve Ni esta ¿Qué hacéis? Vámonos de aquí Tenemos que informar a la jefa ¡Hey! Se les ha caído algo Es nuestra Espera Escarlata 9 Vamos a tocar aquí la portesilla Hola, ¿cuánto tiempo te acuerdas de mí? No, lo siento, claro que sí Me alegro ¿Qué hacéis de tu vida? Yo vine a la liga juvenil y ya he estado muy ocupado Yo ahora soy Casasferas Es bueno probar un estilo de vida diferente De hecho, Pace también es Casasferas Es el líder de los Kinder Guardianes Estoy simpática con él si le ves ¿Qué tal está Isaru? La liga juvenil descubrió este lugar Se llama la Gruta de la Pena Dicen que fue caluzurada en la época de la operación Migen ¿Y Isaru? ¿Y Isaru? Pero el bloqueo se puede romper con la combinación de esferas adecuada Me temo que no se podrá entrar hasta que hagamos una investigación detallada Así que tendré que pediros que os vayáis Lo siento No podéis estar aquí Marchaos, por favor Bueno Vamos arriba y nos quitamos el accesorio Para poder matar a algunos monstruos Ok, entonces aquí Equipo Rico Vamos a quitarnos el brazal repelente Y a usar los guanteletos Y ya, ahora se vamos a pelear 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 Su líder es Nush, un ex legionario. Se ganó muy buena reputación en la legión. Ok, esos mugurosos niños vienen a atacarme. Si consigo hacerlo 500 veces seré todo un experto. A ver este qué dice. Oh, cómo pesa. Un sueño morbidoso de atuendos. Uh, qué la. Y esos niños. La Liga Juvenil tiene muchos enemigos, no podemos bajar la guardia. En ese momento se celebra una reunión de estrategia y no deberías estar aquí. Cuando llegó la calma y se disolvió la legión, decidió unirme a la Liga Juvenil. La comandante Lucille es el brazo derecho de Nush, por eso está a cargo de los soldados de la Liga. A ver, por aquí creo que hay otras personas, ¿no? Así estos. Yo ayudo a mi novio. Dejamos por favor de espira inspeccionando los aparatos que hemos vendido. Estoy inspeccionando las armas, se las hemos vendido a la Liga Juvenil. Les hemos vendido muchas armas mecánicas. Se está celebrando una reunión de estrategia, retírate por favor. Nush es un valiente guerrero al que se conocía como el suicida. ¿Cuánto tiempo sin verte, Yuna? Soy Lucille, comandante de la Liga Juvenil. Me alegro de verte. Hola. Me alegro de que estéis bien. Como veis, me he unido a la Liga para luchar por la Nueva Espira. Creo que es mi deber. Hace tiempo que nuestro líder Nush desea tener una audiencia contigo, Yuna. Lamentablemente está planeando una misión muy importante y estar ocupado hasta la entrada de la noche. Me siento mucho, pero debo pedirte que vuelvas otro día. No importa. Disculpa. La Liga Juvenil también busca esferas, ¿verdad? Sí. Conocer el pasado es la clave del futuro, eso afirma Nush. Esas palabras nos inspiran a buscar esferas. La misión que planeamos también tiene que ver con una esfera, pero... Lo siento, mejor que me calle. No debo revelar más información. Supongo que no. Disculpa. Vamos a hablar otra vez con ella. Oye, por aquí hay un montón de tíos raros, ¿no? La Liga es un grupo muy heterogéneo. Algunos miembros tienen un pasado más bien turbio. Hace poco alguien robó una esfera de gran valor apenas la encontramos. ¿La Liga Ratera? No, pocos llegarían a tanto. La mayoría estamos muy comprometidos trabajando con Nush para construir una nueva esfera. Pero nuestro líder insiste en que hay que acoger a todo el mundo y a veces se cuela a una mala semilla. Lamentablemente. Pero nada sería más alentador que tener esto entre nuestras filas, Yuna. Sería muy bueno. La Liga. La Liga. Lina. La Liga. La Liga. Gracias por ver el video.